Coméntale a mi reemplazo que fui el primero en probar sus labios rojos Que hubo pasión por manojos cuando dormía en mi regazo Y que calmé sus antojes entre besitos y abrazos Coméntale a mi reemplazo que fui el primero en probar sus labios rojos Que hubo pasión por manojos cuando dormía en mi regazo Y que calmé sus antojes entre besitos y abrazos Explíquele por si al caso que yo le obsequié un peluche Un anillo en un estuche que pa' usted es un detallazo Y un sirí para que escuche los catorce cañonazos Que aún conserva los pedazos de una carta que le envié En la que le declaré mi amor y guacamcorrazo Y que yo le dediqué que soy melao del yaguazo ¡Suscríbete al canal! Coméntale a mi reemplazo que fui el primero en llevarle serenata Que la quise siendo ingrata Como el sol quiere al ocaso Y aunque yo no tengo plata Con usted fui un señorazo Coméntale a mi reemplazo que fui el primero en llevarle serenata Que la quise siendo ingrata Como el sol quiere al ocaso Como el sol quiere al ocaso Y aunque yo no tengo plata Con usted fui un señorazo Cuéntale aquel candelazo del amor de José Misa Que se mueve con la brisa Revuelta con el humazo Y al verme por ahí se eriza Y lagrimean sus hojasos Dígale que ha estado a un paso De ir a dormir en su cama Que estando sola me llama Con deseo que le eche un lazo Y que ha gritao que aún me ama Pero yo no le hago caso Coméntale a mi reemplazo